Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es César Rojas y a continuación haré un nuevo recorrido, esta vez en el supermercado Metro, para conocer las diferentes marcas de panetones, tanto precio, peso y producto, así que síganme. Bueno amigos, vamos a recorrer este supermercado y qué novedades hay en panetones aquí, en Metro. Bueno, aquí estamos viendo el panetón Donofrio, que está, a ver, ¿cuánto está el precio? Está 27 soles con 48. 27 soles con 48. Amiga, ¿este panetón cuánto está? 264 la casa, unidad 28.50. 28.50, 28.50 la unidad de panetón Donofrio. Vamos a ver el Bon Natale, que está, cada panetón por unidad está a 22 soles 90. Este panetón es de 900, 800 gramos, 800 gramos. Acá tenemos el panetón Bon Natale, 800 gramos, en caja, a 24.90. Miren, a 24.90 el panetón Bon Natale. Esta área del Metro lo llaman el área del mundo de los panetones. Después también tenemos el Choco Chip, de 500 gramos, en caja. Está a 18.50 de 500 gramos, panetón Choco Chip. Mira, tiene una cajita color lila. Después también tenemos el clásico panetón de Metro, que está a 11.90. Pero con tarjeta Senkosud, está a 10.90 con la tarjeta Senkosud. ¿Cuánto pesa este panetón? Este panetón pesa 900 gramos. También está el panetón San Jorge, también. ¿A cuánto está el panetón San Jorge? Está a 21 soles, de 900 gramos. Panetón San Jorge. Embolsado, todo es embolsado. Después también viene en caja. Esta caja es bien original. Por ejemplo, este panetón es de kilo y medio, amigos. Viene en una caja negra. San Jorge, panetón San Jorge, está a 38 soles. Este es de kilo y medio, amigos. Pesa, pesa. También hay el panetón Cusin Ico, de 900 gramos, en caja. Está a 22.90. Y acá también hay otro que es especial, de la misma marca, Cusine, de 900 gramos. Viene panetón con pasas rubias y confite de naranja. Este tiene 900 gramos. Este panetón especial está a 36 soles. Y el precio normal es 39.90. Este tiene la diferencia de este panetón. Y estos vienen en bolsa, ¿no? Las que están solo en bolsa, de estos panetones Cusine, está a 19.50. Y esta es la presentación. También es de 900 gramos. Acá está, de 900 gramos. Panetón Gloria. Este es panetón Gloria en caja, de 900 gramos. Está a 23 soles 90. Y con la tarjeta bonus está a 22.90. ¿No? Acá podemos ver. Este es el clásico panetón Gloria. Con frutas confitadas. Bueno, acá tenemos el panetón, el chocotón, de Donofrio. Este panetón chocotón, de 500 gramos, está a 22.50. Este panetón chocotón, tiene bizcocho relleno de gotas con sabor a chocolate. Miren, el panetón maicena de Urgea, este panetón, hecho con maicena, de 800 gramos, 800 gramos, está a 24 soles 60. Con su tarjeta bonus, 23 soles 60. Después, el panetón integral, panetón integral con castañas, de, a ver, cuánto pesa, 900 gramos, embolsado, está a 27.50. El panetón integral Unión. Este es panetón integral Unión. Después también tenemos el panetón Todino. El panetón Todino, de 900 gramos, está a 25.60. Y con su tarjeta bonus, 24.60. También tenemos el panetón Winter. El panetón Winter, de 900 gramos, está a cuánto, a ver, vamos a ver. Está a 25.90. Y con la tarjeta bonus, 24.90. Embolsado, este es panetón Winter. Acá también tenemos otro panetón que no lo había visto. El panetón Pascualino. De, cuántos gramos, a ver, vamos a ver, de 800 gramos. Está a 18.50. El panetón Pascualino. Y con la tarjeta bonus, a 17.50. Acá está el panetón Winter, encaja. Está a 28.50. El panetón Winter encaja. Este panetón pesa 900 gramos. 900 gramos. Este panetón encaja San Jorge, de 900 gramos. Está a 23.90. A 23.90. Y con su tarjeta bonus, a 22.99. Este es el mundo de los panetones, aquí, en Metro. Acá tenemos el panetón Bauduco, encaja. De 750 gramos. Panetón con fruta. Está a 30 soles, 99. Y con la tarjeta, 29.99. Este panetón me pareció bien curioso. Más que todo por su envoltura, ¿no? Miren. Este panetón se llama panetón máxima. Es una envoltura de color morado. Dice que es panetón tradicional. Es de 900 gramos con pasas y frutas confitadas. Miren. Este es un panetón color moradito. La envoltura. ¿Y a cuánto está este panetón? A 10.90. Su precio normal está a 11.50. Bien curioso esta envoltura. Miren, acá hay panetón ricos de choco lúcuma. Pesa 500 gramos. Es un panetón con harina de lúcuma y gotas con sabor a chocolate. Después también tenemos el panetón vegano de 500 gramos. Es un panetón relleno de frutas confitadas y pasas. Está. ¿A cuánto está este panetón? Igual que este, 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 este choco lúcuma. Mira, acá tenemos los panetóncitos donofrio. ¿A cuánto está este? Este es de 90 gramos. Está a 5 soles, 5 soles 30. Estos panetones de 90 gramos. Panetón donofrio fiesta. Después también tenemos el chocotoncito. De 80 gramos a 5 soles 30. Después también tenemos el costa. Panetóncito costa con sus dibujitos, ¿no? Sus dibujitos alusivos a Miriams. ¿A cuánto está? A 20, a 20 soles. Ah, no, este no. Este es, ¿cuánto está este? No, no dice precio. Después tenemos el mini todinito de chocolate a 4.20. De 80 gramos, todinito. Bueno amigos, hasta aquí terminó mi recorrido en el supermercado Metro. Ya conocemos los precios de las diferentes marcas de panetones que se encuentran en este supermercado. Así que para más videos no se olviden de comentar, suscribirse y darle like al canal. Fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. Chao.